Buenas tardes, gracias por estar aquí para conversar y seguir nuestras conversaciones sobre las artes liberales. Vamos directamente al meollo del asunto. Como hemos conversado varias veces, las artes liberales tenían dos propósitos originales, uno de los cuales era el conocimiento mínimo requerido para tener una sociedad de personas libres. ¿Cómo ven ustedes sus cursos específicamente, los cursos que más han dado en este contexto? ¿El propósito o cómo encajan estos cursos en crear ciudadanía, en crear una sociedad de personas libres? O tal vez no tienen nada que ver, no sé, ¿qué piensan ustedes sobre esto? A mí una de las cosas que más me preocupa de lo que vivimos hoy en día es la mala información, específicamente con temas científicos. Hay muchos temas científicos que tienen mucho que ver con el bienestar humano hoy en día. Y la cantidad de información, ni siquiera se puede llamar información, desinformación. Entonces, parte del propósito que creo que tiene el curso de Cosmos es generarles a los alumnos una capacidad de abordar la ignorancia que tenemos todos con respecto a estos temas muy complejos. Pues no podemos saber todo de todo, especialmente con temas que cada vez se vuelven más técnicos. Pero sí podemos tener una actitud de enfrentar la ignorancia y decir, bueno, ¿cómo yo aprendo acerca de aquello que tengo que saber? Entonces, alguien le dice, no vacune a su bebé, no vacune al guau. ¿Cómo yo enfrento esa situación? Entonces, me parece que, por lo menos desde la perspectiva de Cosmos, es enseñarles a los estudiantes que ellos pueden enfrentar ese tipo de situación. No tenemos que ser consumidores perdidos en un mar de información, sino que hay maneras de encontrar qué fuentes son más confiables, qué fuentes son menos confiables y cómo evaluar un argumento científico. Y eso sí tiene que ver, me parece a mí, bastante con formar una ciudadanía, porque finalmente las decisiones, se supone al menos que las tomamos en base a información. Si es que no podemos evaluarlas, las decisiones vienen en base a nada. Y también por ahí va un poco para mí el rol de, al menos de introducción a la economía, fue un rol bien grande. Cuando nosotros hablamos de economía, yo creo que debemos ir un paso más allá, ver que la economía no solamente, es lo que muchas personas piensan, muchas personas piensan que la economía es números, cifras, modelos, algo frío. Pero hay que analizar aterrizando realmente que la economía es la acción humana, es lo que los seres humanos hacemos todos los días. Por ejemplo, algo tan sencillo como la toma de decisiones, lo que tú acabas de decir, cómo nosotros discernimos qué es importante para mí y qué no. Cómo nosotros manejamos, por ejemplo, recursos escasos. El recurso más escaso que tenemos por excelencia es el tiempo. Entonces, cómo un ser humano puede decidir qué escoger frente a otro, sabiendo que al momento que escoge A sobre B, renuncia a la opción A y viceversa. Y ahí es donde los seres humanos libres, en una sociedad libre, pueden ser más participativos, porque al momento que tomamos estas decisiones individuales, vamos a actuar en consecuencia, movidos por nuestros intereses, por nuestras metas, nuestros objetivos, nuestros sueños. Nosotros vamos a buscar qué hacer para conseguirlos. Y al momento que comenzamos a hacer estas actividades económicas, vamos a contribuir a la sociedad. Y ese concepto es algo tan sencillo como la mano invisible, pero que si no lo conocemos, pues vamos a ser simplemente individuos que pasan por la vida. El ser humano debe saber cómo escoger, en qué momento y bajo qué circunstancias, porque cada uno subjetivamente dice esto. Tiene eso de ese tipo de información. También hay información sobre qué escoger, que también es bien importante. Porque una cosa es decir, a ver, la ciencia me puede decir que si hago esto, esto va a pasar. Si no me vacuno a mi bebé, esto va a pasar. La economía también me puede decir, estas son las consecuencias de acciones, pero ¿escojo simplemente poniendo el dedo al aire o digo, eso ya está dado y cada uno, cada uno? ¿O hay algo más en lo que llamaríamos de economistas la formación de preferencias que nos puede aportar? No sé, ahí tal vez yo le veo a Cosmos, que juega un rol bien importante en eso. Ser y Cosmos. Perdón, Ser y Cosmos, que juega un rol muy importante en eso. Y autoconocimiento también. Y después, obviamente, tenemos la escritura académica, que es un hilo atrás de absolutamente todo. Pero no sé, ¿cómo le ves? A ver, en lo que te refieres a la toma de decisiones, obviamente, esa toma de decisiones también está influida por una serie de influencias de las que muchas veces no estamos conscientes. O sea, a menos que hagamos un ejercicio reflexivo, no sabemos cómo nuestra cultura, el devenir histórico del lugar en el que nacemos, del lugar en el que vivimos, tiene un impacto en cómo tomamos de esas decisiones. Y hablando del rol o de la relación entre la educación y la libertad, creo que una noción que es importante considerar es que la libertad no está dada por hecho. Las personas, a diferencia de lo que plantearía Rousseau, no nacen libres porque no nacen con las herramientas necesarias para estar libres de todas esas influencias. Mientras no seamos conscientes de las influencias que tenemos, somos muy fáciles de manipular. Es muy difícil tomar una decisión verdaderamente libre si es que está siendo manipulado. Creo que lo que busca, una de las cosas que yo busco en el curso de Ser y Cosmos es justamente reflexionar junto a mis alumnos cómo podemos ser menos susceptibles a la manipulación, cómo podemos ser libres de influencias externas que no entendemos. En Ser y Cosmos, eso está bien situado en un contexto social y un contexto histórico de cómo nos lleva a la... cómo se ha desarrollado nuestra sociedad, básicamente, en términos políticos, pero en autoconocimiento es bien interesante porque, en cambio, es lo mismo. O sea, ahorita que te escuchaba, el reno, el primer día cuando empezamos... Sí, no, no, es que pensé exactamente lo mismo cuando dijiste lo que pensaba Rousseau, porque en autoconocimiento hablamos muchísimo sobre los condicionamientos. Desde la clase 1, yo les digo a mis alumnos, la palabra mágica para entender la clase de autoconocimiento es la palabra condicionamiento y cómo tenemos la mente condicionada. Obviamente, la diferencia entre Rousseau y el Buda va a ser que el Buda va a querer que te liberes de todos los condicionamientos para eventualmente llegar al Nirvana, a la autorrealización, y ahí ser libre por primera vez. Pero yo creo que todos los socráticos en general y el colegio general aporta a los alumnos con algo súper importante. Independientemente si hablamos de economía, si hablamos en Ser y Cosmos algún par de años de esa materia, me parece una materia maravillosa, nos metíamos en debates como, no sé, el machismo, el feminismo, cuestiones y la migración, qué sé yo, o autoconocimiento o escritura incluso, son materias que a nuestros alumnos les enseñan a pensar, que les desarrollan el pensamiento crítico, porque sí es cierto, les damos herramientas, les damos información. Yo a mis alumnos les digo, vean, vamos a analizar esto desde el punto de vista de culturas orientales. No me interesa si ustedes creen o no creen en la reencarnación, por ejemplo. O no me interesa, bueno, cuando tomaba Ser y Cosmos les decía, no me interesa si ustedes son de la derecha, de la izquierda, de arriba o de abajo. Pero lo que me interesa es que piensen y que cualquier argumento que ustedes tengan sea un argumento bien pensado y bien desarrollado. No porque papito les dijo o mamita les dijo, o porque mi profesor de economía es austriaco o mi profesor de economía es socialista. No, sino porque yo tengo la información al alcance de mi mano, yo pienso y yo tomo esta decisión. Justamente ese es un poco el objetivo, ¿no? No es aprender algo que está ahí, sino es traerlo hacia ti, es hacer lo propio, es hacer propio al conocimiento, darle tu propia perspectiva. Y ahí es donde digo, para mí no le puedes hacer algo propio al menos que escribas. Exacto, a menos que leas primero. Sí. Ajá, la previa es la lectura. Y desafortunadamente el desafío que tenemos nosotros, así como lo tienes tú en Cosmos, nosotros tenemos que todo este acceso rápido a pseudo conocimiento y a lecturas cortas que no profundizan. Entonces, ¿cómo vamos a pensar si todo es como cápsulas? ¿Se me explicó que...? Todo está tiktokizado en cápsulas de 15 segundos. Ajá, de 15 segundos donde yo te puedo enseñar una teoría, no sé, filosófica. Entonces, la idea de escritura académica es la maravilla de reencontrarnos primero con la lectura, ¿no? Ponernos de abuela. Porque básicamente la gran mayoría de los estudiantes que llegan tiene una resistencia a leer. Lo segundo es enseñar a leer realmente. Porque no es que estás decodificando palabras, sino que estás sacando el mensaje. Hay un pensamiento estructurado en esa lectura. Y si no lo hay, también lo puedes detectar. Entonces, eso hace un buen lector. Y después de tener ese paseo, esa práctica, disponernos a pensar en nuestras palabras. Pero para pensar en nuestras palabras tenemos que investigar. No es llegar y llenar una página en blanco de palabras vacías o de ideas redundantes. No. La idea es ir avanzando y cotejar ideas, ¿no? O sea, si yo busco un tema... Y es solamente poniendo las ideas en papel. Exacto. Que uno puede darse cuenta si funcionan, si no funcionan. Pero es que es el único momento en el que existen las ideas. O sea, si no están plasmadas, es soñar despierto. Y soñar despierto es entretenidísimo. Un profesor me lo decía, si es entretenido. Para nada. Sí. Todos los procesos sirven para mí. En ese punto yo puedo diferir porque yo creo que todos los procesos sirven. Y aún más, desde nuestra experiencia, hace un año estamos haciendo la práctica de escribir a mano. Que sea aún más desafiante todo esto, plasmar las ideas, que sea escrito a mano. Eso es súper importante. Como dato anecdótico, hace dos semanas un colega aquí en la U me dijo, oye, ayúdame para escribir un capítulo de un libro. Yo no tenía tiempo. Dije, le voy a dictar al Microsoft Word la parte de dictado. Después leí lo que le había dictado y estaba horrible. O sea, yo me he dado cuenta, no sé si es así para todos, pero en mi caso personal, cuando usas esto, así o mejor así, el resultado es otro. Es que es interesante. El resultado es otro. Uno de los temas en Cosmos es precisamente la interacción que tenemos los seres humanos, las comunidades humanas con la tecnología. Exacto. O sea, la tecnología es un arma de doble filo, ¿no? Pero yo les pido que no escriban a mano. Sí. Porque les digo, las bondades de poder mover las ideas para construir algo más grande. Uno de los temas importantes para mí es la diferencia entre información y conocimiento. Claro. La información es la cápsula, el conocimiento es el edificio. Ajá. Y la detección, la identificación de ignorancia es el plano que permite la construcción del conocimiento. Yo sí lleva la idea esta que finalmente las herramientas que tienes condicionan, te condicionan el resultado y como lo haces, unas herramientas sirven para unas cosas, otras herramientas para otras cosas. Y tal vez, a ver, ahorita hemos hablado del contenido de las clases. Claro. Ese contenido, ese conocimiento, ¿es una herramienta o sirve para algo más? Aquí sí quiero empujar un poquito porque, ok, a la final estamos pensando en que esto le sirve. ¿El punto de la educación es que te sirva o es algo más? Y ahí es donde yo al menos siempre estoy en el... No sé. Yo por lo menos creo que tiene que haber un aspecto no utilitario al conocimiento. Y yo amo la ciencia, porque me encanta dar ciencia. Y yo trato de transmitir esa emoción a mis alumnos y decir, bueno, parte de lo que quiero transmitir es que ustedes amen el conocimiento. Pero a veces de ese lado... Que quieran conocer, no porque les sirva, sino porque es chévere. Saber por qué el cielo es azul, no nos sirve de absolutamente nada, pero es súper chévere. No podría servirte, pero eso es irrelevante. Y a la final, no sé si le hemos, y aquí como economista no me lancen cosas, pero sí le hemos comoditizado un poquito al conocimiento en el sentido de que hoy en día vemos que todo el conocimiento tiene que servirte para algo. Pero en cambio el punto de concurso sacrosocrático va en otra dirección. La palabra servir, tal vez hay que explorarla un poco más. Porque todo conocimiento te sirve. No necesariamente te sirve para un fin en particular, pero te sirve un poco para tomar decisiones, por ejemplo. Para tomar decisiones sobre cómo vivir. En cualquier caso este conocimiento le diríamos desinstrumental, ¿no? Es un instrumento que me sirve para obtener ese fin, tomar decisiones. El que puede servir o no servir. Yo creo que uno de los desafíos principales de los socráticos es precisamente transmitir conocimiento que no es instrumentado. Y generar amor por la práctica de aprender. Claro. Es más, y que sean gente que aprenda por el resto de su vida. Yo pensé. Pero vas a venir a pagar en la Universidad San Francisco una carrera y te no, ni siquiera vas a dar algo que sirve. O tal vez me das algo que sirve, pero... ¿Qué más bonito que darte una misión de vida que te va a llenar espiritualmente y intelectualmente por los próximos siglos? No, pero es que... Yo discrimiento un poquito contigo. No es como darles una misión de vida, sino, no sé, de cierta manera empujarles a que ellos encuentren su misión de vida. Eso sí. Y que con las herramientas que se están dando, que pueden tener valor intrínseco o valor instrumental. Y eso también es una cuestión que yo desde el punto de vista económico lo veo como algo subjetivo. O sea, cada uno puede pensar, bueno, esto a mí me sirve como instrumento o esto a mí me sirve por el mero hecho de el valor que entrega exactamente. Entonces, ahí viene el tema de los socráticos, el hacer que el ser humano valore todas estas cosas. Y ahí el valor es estimulante en el caso de lo uno o lo otro. Pero claro, ahí ya viene la misión. Y el valor no siempre se puede medir. O sea, el valor de este aparato para mí está... Es que los economistas son los primeros símbolos que el valor no se mede. No, es que muchas veces es un intangible. Yo le veo la pasión con la que habla el Jorge. Y yo digo, eso es. O sea, cuando a mí me preguntan, yo creí que nos ibas a preguntar qué son las artes liberales. Pero cuando a mí me preguntan qué son las artes liberales, yo no hablo ni de los griegos o hablo como antecedente. A veces menciono lo que decía el Santiago, papá. Pero para mí las artes liberales son gozar las vidas. Porque tú gozas la vida cuando disfrutas del fenómeno astronómico. Gozas la vida cuando disfrutas de un cuadro, no sé, impresionista que te tocaste en un museo. De una buena lectura, de un buen vino. Y sobre todo, creo que una parte importante y tal vez en cómo te sirve, te sirve porque te permite encontrar más y más formas de relacionarte con las otras personas. Pero entonces ya se vuelve parte de ti en ese sentido, ¿no? Porque a veces le pensamos, la herramienta es el martillo que tengo guardado en el cajón. Artes liberales es una herramienta, pero no en ese mismo sentido. No es un martillo que tienes en un cajón, sino ya es algo que se volvió parte de ti, tan intrínseco y te transformó en algo distinto. Sin darte cuenta. Y esto creo que salió bien bonito ahorita porque más bien... El término que yo iba a decir es algo transformador. Y que tú ni siquiera te das cuenta que son herramientas que capaz a una edad de unos 18 o 20 años tú dices, pero ¿para qué me sirve esto? Y no le ves ese valor que muy probablemente y lamentablemente sucede así, lo ves mayor y ves en retrospectiva y dices, miércoles, aquí debí enfocarme un poquito más o debí hacerlo de X manera u otra. Pero ahí viene también la idea de exponerles a. Y también viene la sazón que pone cada profesor para que un estudiante encuentre pasión en lo que hace y también en las diversas herramientas que se le está dando. Porque también a través de diversas clases, creo que a algunos de nosotros nos ha pasado, un estudiante entró por artes liberales, que es algo riquísimo que tiene esto de las artes liberales, y se va inclinando por una cosa, pero se va a una cosa totalmente distinta. Yo he tenido estudiantes de medicina que dicen, bueno, después de hablar de economía y tal, ver algo que es una clase muy básica, digámoslo así, de principios de economía, me cambié a economía. Si eso te parece dramático, yo he tenido estudiantes de ingeniería que se hicieron chefs, por lo menos dos. Ahora, yo sí creo que hay un valor instrumental, utilitario, muy fuerte a la idea de artes liberales. Y es lo que antes llamamos, o alguien llama, cultura general. Y a mí me parece que nuestros alumnos, parte del valor que tiene la San Francisco, es que generamos personas con cultura general. Es que puede sentarse a hablar de cualquier cosa, inclusive aquello sobre lo cual no saben. Porque como han experimentado este sistema educativo, no le tienen miedo a no saber las cosas. Entonces uno se sienta y dice, maridemos. No sé qué es eso. Nunca he maridado. Maridemos. Perfecto. Por ejemplo. Aprendemos. Aprendemos. Más lejos decir que uno puede, me parece un poco limitante. Yo creo que uno debe conversar de cualquier cosa. Y un poco el reconocer que solo a través del diálogo, a través del debate, que se pueden ir encontrando soluciones a los problemas que tenemos, nuevas formas de entender distintas situaciones, solo lo haces en contacto con los otros y solo lo haces a partir del diálogo abierto. Y es un poco empezar o inculcar la idea que esa es una práctica de vida, no es algo que haces mientras estudias, sino que lo haces cuando estás reunido con tus amigos, tomándote los tragos. Ese es un buen momento para hablar de política o es un buen momento para hablar de ciencia. Que la búsqueda del conocimiento no está restringida a los espacios educativos. A las aulas, a las bibliotecas. No, es algo que hacemos. Tiene que suceder en los salones, en los cafés, en los parques, en todo lado. Y vas a disfrutar más de las interacciones sociales. Porque con el amigo A hablas de tal tema, con el amigo B de tal tema y con el C de tal tema. Y vas a tener muchas cosas en común con todo el gente. Lo más lindo que me ha pasado últimamente, me dijeron que una alumna mía le habían preguntado, o sea, que después nos dijo, a mí lo que me encanta es que me da cosas que conversar con mi papá. ¡Guau! Entonces, yo que tengo hijos de 21 años, también me encantó eso, porque estamos buscando cosas, como conectar con nuestros hijos de esa edad. Entonces, si llegan de la universidad y tienen... Hoy aprendí una cosa interesante. Cualquier cosa. Es un éxito. Ese día ha sido un éxito para nosotros como personas que vivieron. Estamos muy felices, ¿de acuerdo? Ya que se encontré ahora. Voy a tratar de lanzar algo. Pero entonces, a la final, ¿qué estamos diciendo? Que la Universidad de Artes Liberales simplemente es un, como diré en inglés, un finishing school. Un lugar donde la élite viene a obtener conocimientos para poder conversar en sus testes, pero está desconectado con la realidad nacional, la pobreza, la situación real o no. A ver, y aquí yo no estoy revelando mis pensamientos. Yo pienso precisamente que una persona que aborda los problemas obtiene la capacidad de abordar el problema desde una perspectiva lo más amplio posible y que trae un acervo de cultura general que le puede ayudar a entender la importancia de diferentes perspectivas. Es el tipo de ciudadano que estamos tratando de crear. Y ojo que hace un rato, perdón Jorge, hace un rato no es que negamos que no son herramientas. Lo que dijimos es que además hay el factor del valor intangible. Pero sí son herramientas que le van a dar mucha más versatilidad a nuestro estudiante cuando esté ya graduado en el mundo real para enfrentarse a un montón de situaciones. Entonces sí va a poder adaptarse, como decía Mr. Charles Darwin, a un montón de situaciones en la vida real. Entonces sí, hay la parte del valor intangible, pero también en la otra. Es un valor agregado en realidad. Es una cosa de liderazgo social y comunitario, colectivo. En esa medida sí estás cultivando una élite, pero no es una élite que es tal por derecho de nacimiento, por ejemplo. La educación hasta cierto punto sí es un privilegio. No todo el mundo tiene acceso. Podemos debatir si es que es una estrategia o no. No todo el mundo tiene el acceso y no todo el mundo necesariamente tiene la... La vocación. La vocación y ni siquiera el deseo. Yo creo que es el deseo. Somos nosotros, tenemos que darnos cuenta que somos bien raros. Esa es la traducción. Personas que les gustó el colegio, probablemente a todos ustedes nos gustó, y probablemente a todos ustedes nos gustó la universidad. La mayoría de personas, no pasa eso. Pero esa es nuestra traducción. Y en los socráticos es la traducción. Ahora si vas a tener una élite, necesitas que sea una élite que esté consciente de su propio privilegio, que esté consciente de lo que tiene y de lo que carece. Hay en las vigas de la biblioteca de Montaigne, estaba inscrito una frase de una obra, alguna tragedia griega, Soy humano y nada humano me es ajeno. Y creo que es esa perspectiva la que necesitas si es que vas a tener un grupo de personas que esté capacitada, por ejemplo, para gobernar. El poder entender las experiencias de las otras personas como diferentes a la propia y entender el valor implícito, intrínseco de esa humanidad en la otra persona. Y eso es... Yo como economista siempre trato de llevar las cosas hacia economistas, ¿no? Entonces, para mí las artes liberales de justificación más potentes están en Adam Smith. Y Adam Smith plantea justamente eso. O sea, somos un simo simpático, nos ponemos en los zapatos de otros. ¿Para qué? Bueno, para poder vivir en sociedad. Si no me pongo en tus zapatos, si no entiendo a mi hermano que se dedica a hacer guitarras y no quiere saber nada de temas intelectuales, si no puedo entenderle como humano, que sus experiencias son distintas, pero son humanas, igual son comunes, y tal vez ahí podemos irnos a algo un poquito más controversial. ¿Hay experiencias comunes? ¿Hay una humanidad común? ¿O ese es un tema que deberíamos hablar como parte de artes liberales? ¿O es que hay distintas humanidades en base a tu identidad? Y en realidad, si es que yo no soy X, Y, Z, no puedo opinar sobre X, Y, Z porque no tengo la experiencia vivida. Justamente con lo que habías mencionado tú, a mí se me vienen dos cosas a la mente. El tema de lo empático que se puede volver una persona que está expuesta a las artes liberales por haber tenido todo este contexto como diverso, como más interdisciplinario. Porque, a ver, alguien que estudia solo economías o solo medicina o solo marketing, yo creo que más bien eso es cerrarse como una burbuja que cuando ya sales al mundo real explota, pero inmediato. Primera cosa. Y segunda cosa, yo creo que el tema de las artes liberales te expone muchísimo a la historia. Y es algo que, lamentablemente, yo amo estudiar el tema histórico porque es algo que, primero que nada, te da contexto previo. O sea, te abre el mundo, te abre los ojos y, aparte de eso, te permite tener perspectiva. O sea, saber que no solamente el mundo al que vivimos actual es lo que existe, no es nuestra única realidad. Y la segunda cosa, que creo que aplica mucho a economía y, sobre todo, a economía política, nos permite evitar errores que ya se cometieron en el pasado y sacar las buenas lecciones. En teoría. En teoría. En teoría. Desde mi primera clase de historia me dijeron y me repitieron eso. Pero anda a ver lo que está pasando en Europa. O sea, están repitiendo los errores de las 50 y 100. Es que porque no se conoce. En realidad es así. O sea, es un chiste. El chiste es que los historiadores, en realidad, uno debería estudiar historia para no cometer los errores del pasado. Los historiadores se convierten en historiadores para ver a otros repetir los errores del pasado. Ahora, yo creo que precisamente a través de la experiencia de Socráticos y de las artes liberales y la visión expansiva que tenemos de el conocer y la experiencia humana, no es necesario que uno mismo pueda experimentar personalmente todas las diferentes realidades. De hecho, se vuelve imposible. Exacto. Lo que sí es que nos exponemos a un abanico tan grande de diferentes mundos, que generamos personas que están cómodas con situaciones con las cuales nunca han experimentado. Ojo. Entonces nos enfrentas a cosas. Y eso es bueno en el mundo real. Nuevamente, lo de la historia. Vivimos en un mundo cambiante. De repente tuvimos una pandemia. De repente hay dos guerras grandes en Europa, capaz que una trasciende más. De repente hay un escenario político en el Ecuador. De repente, inteligencia artificial. De repente, inteligencia artificial. O sea, si tú tienes una visión más amplia, vas a poder adaptarte. O sea, por ahí le veo a ese profesor que no va a decir su nombre, que da biología. Pero los biólogos dicen que mientras más variabilidad genética tú tienes, mientras más información tú tienes, tienes más chances de adaptarte mejor a cualquier cambio que hay en el medio ambiente. Las artes liberales son como esa variabilidad. Porque si yo estudié administración, pero aprendí fotografía, y de repente me cambió el mundo y me salió una chaucha como fotógrafo, pues me fui por ahí. Entonces, esa variabilidad genética es eso. Hay algo que a mí no me gusta de eso. Hay algo que yo no estoy de acuerdo con el argumento, porque para mí es, de acuerdo, hay un algoritmo genético, queremos tener variabilidad, selección y amplificación para tener cambio en el tiempo. Entonces, si es que ese fuese el fondo de las artes liberales, estamos haciendo muy ineficientemente. Deberíamos coger a los alumnos, mandarles a la biblioteca, sacar aleatoriamente libros, y tendríamos una distribución estadísticamente mucho más diversa. Pero no funciona. Es que no es el fondo, es una de las aristas. Esto es como una, como una, como una roseta, ¿no? Tienes varias aristas. Una de las aristas, uno de los valores agregados, es que te da más adaptabilidad. Es un plus. Es un plus. El otro plus es que te hace amar la vida. Y el otro plus, y todo lo que estamos conversando ahorita. Pero sobre todo... Básicamente hacemos de eso, Santiago. Porque entran a la clase, yo por ejemplo, Cosmos, me encanta. ¿Qué estudian? Y levantan la mano, y los de Derecho, y los de Medicina. Y no tienen la menor idea por qué están en un curso de Cosmos. Es esa. De acuerdo, pero están en un curso. Transmitirles el por qué están. Oye, y verles cambiar los ojos a lo largo del semestre, que al final salen y digan, qué interesante su curso, muchas gracias. Yo estuve de Derecho. Yo estudié de Economía. Pero están en un curso de Economía, en un curso de Cosmos, de Escritura, pero no están en un curso aleatorio. Y si es que en realidad lo que hiciéramos es maximizar la variabilidad. Debería ser un curso aleatorio. Más bien estamos imponiéndole una estructura. Entonces, si le pensamos en términos evolutivos, estamos diciendo, puedes mutar, pero dentro de estos márgenes, y no en todo. Pero les damos chance de coger materias a gusto y discreción que ellos quieran. De acuerdo, pero pensando en los socráticos nuevamente, ahí es donde yo digo, ese argumento no tiene tanta cabida porque no estamos haciendo eso. No estamos maximizando variabilidad. Tenemos variabilidad dentro de una estructura. Y ahí lo que me pregunta a mí es, esta estructura, ¿por qué esta estructura y no otra? Pero estamos maximizando la capacidad de variabilidad innata que tienen nuestros alumnos. No, porque hay de nuevo, para mí se lea, Puertas, si eventualmente se abren suficientes puertas, ellos buscan puertas que abrir. Y ellos, a través de nuestra educación, tienen la capacidad de abrir las puertas. Pero son puertas limitadas, porque en vez de que sean puertas, o sea, de nuevo, podríamos llevarles a biblioteca y aleatoriamente sacar libros. Y ahí maximizamos verdaderamente variabilidad de conocimiento. Queremos maximizar. Ah, entonces, para mí, entonces, sí, hay un tema de variabilidad. Pero eso no es el meollo, y es, como decía Giovanni, para mí eso es solo un valor agregado. El fondo es que le abrimos ciertas puertas. ¿Y cuáles son esas puertas? Le abrimos una puerta sobre órdenes espontáneos en Introducción a la Economía. Una puerta hacia, una manera de llamarlo es... El universo. Las maravillas del universo. Newton, un niño en la arena, encontrando una piedra más bonita. O, I won't suffer bullshit. Sería otra manera de verle, en el sentido de que es una clase que te enseña a distinguir qué es válido, de qué no es válido en cierto tipo de discursos. Les damos historia, pero es una historia de las ideas occidentales para comprender cómo se encajan. Y les damos para la misma clase de psicología disfrazada de filosofía oriental o una clase de filosofía oriental disfrazada de psicología para que entiendan cómo funciona su mundo interno. Entonces, son ciertas puertas en términos de contenido específico. Obviamente, todo tiene que ser trabajado con el lado de escritura, con el lado del lenguaje. Pero son esas puertas. No es apreciación musical. No es... No, pero esas puertas pueden constituir la semilla para despertar la curiosidad. Porque no podemos abarcar todo. Se gradúa. Y con las herramientas que tiene ahora en el siglo XXI, con la curiosidad de puede descubrir el mundo. Y a mí lo que me encanta es que esas puertas, sí, hay distintas maneras de ver el universo, ¿no? Pero sí te abarcan una gran parte de la experiencia de lo que nos asumamos. El mundo social. Justo se han sentado hacia el extremo en el mundo social. El mundo social político. El mundo social espontáneo o voluntario. El mundo objetivo o natural. Ahí sí hay... No sé cómo le gusta llamarlo. el mundo interior y la manipulación de las ideas. El lenguaje. El pensamiento. El pensamiento. Entonces, me parece a mí que sí tiene esta barca. Y hoy entro en debate, ya me puse a hablar yo mucho, perdón. Yo siempre entro en este debate del modelo de Brown. ¿Qué es? Es un modelo de... Estudia lo que quieras. Y a veces me falta estructura. Lo que creo... O un modelo jesuísta donde estudias esto. Ahí siguiendo a un contexto latinoamericano, creo que sí tenemos una responsabilidad de sentar por lo menos el primer piso. Estas son... No son las únicas puertas, tal vez ni siquiera las más importantes, pero sí son puertas importantes para una ciudadanía latinoamericana que enfrenta los desafíos del siglo XXI. Tiene que saber algo de ciencia, tiene que saber de la economía, tiene que saber de la trayectoria de las ideas occidentales, tiene que saber los condicionamientos, tiene que poder comunicarse efectivamente. De ahí te abrimos estas puertas y te dimos el chance de que explores todas las otras puertas que hay. Anda y ábrelo. Otra cosa que dices ahí es lo que me gusta. No es solo tienes que saber, sino tienes que aprender a apreciar, que no es lo mismo, saber es... Aprender a apreciar es puedo cogerle gusto. A mí no me gusta el jazz. No me gusta el jazz. Pero puedo sentarme horas a oír Miles Davis y conversar sobre más debes porque lo puedo apreciar. Y eso te hace vivir en sociedad. Exacto. Pero ahora yo diría los temas como tal de cada materia, los contenidos tal vez, no son muy importantes que se diga. Pero es más, el método que se emplea un poco para construir conocimiento en conjunto, la idea de que a las ideas hay que someterlas a juicio. Hay que someterlas a examinación constante. Profesor, me falta el respeto. Esa es mi idea. Perdóname, pero si tú no puedes defender tu opinión, tu opinión no merece ningún respeto. Se puede respetar el derecho a las personas a tener opiniones, pero las opiniones como tal es algo que se juzgan por sus propios méritos. Y entender cómo hacer eso es posiblemente la razón por la que necesitas todos estos cursos. porque hay distintos procesos para someter esas ideas de examinación. Cuando uno se examina a sí mismo y explora sus propias ideas y trata de plasmarlas de una manera legible, la forma en la que se examinan las ideas al interior de la ciencia o al interior de la economía también varían. Y, obviamente, si estás hablando de cómo circulan las ideas en sociedad, de cómo se van transformando históricamente, lo que descubres es que necesitas siempre estar encontrando nuevos o nuevas formas de retar a las ideas existentes para poder llevarlas hacia adelante, para poder perfeccionar. Lo cual nos lleva casi de vuelta al inicio de lo que se llama y porque a la final eso es difícil. Pero no es pensamiento crítico fuera de contexto. No. Yo me iba más a lo que decías del desapego porque al final lo que a menos lo que me queda a mí más de esto es que lo más difícil de hacer esto es emocional. Lo más difícil de hacer lo que decía Alejandro para mí es emocional es aprender a desapegarse de sus ideas. Ok, es mi idea pero no importa voy a ponerla ahí afuera y ver si escribí sola. Por eso tengo que poder escribirla por eso tengo que poder expresarla y mirarla desde distintos ángulos. Por eso te libera la educación. Un poco te libera de la atadura a las ideas que tienes o que das por sentados que no cuestionas. El rato que no cuestionas las ideas no eres libre. No las palabras no eres libre. que no puedes . Pero siquiera no haces tu tantas o que aquellos de la que tienen a las ideas o que siquiera que la covid illion o o tail y la